Sean todos bienvenidos a la nueva sección del canal Cocinando con Alan Cubos. El día de hoy vamos a preparar una comida deliciosa, algo que va a ayudar que nuestros tiempos sean extraordinarios, impecables, sorprendentes, que nuestros tiempos sean envidiables por cualquier persona. Pero para conseguir eso debemos de llevar una buena alimentación. El día de hoy te voy a enseñar el platillo que vamos a preparar. Lo primero que necesitamos es un cubo de 2 libras, pelado, limpio, ya comprado de la cubería de los cubos polleros. Necesitaremos un huevo, 3 toneladas de sal, 1 libra de azúcar y 3 granos de café. También vamos a necesitar un poco de aceite, una lechuga fresca, cubera y Coca-Cola negra. ¿De acuerdo? Blanca no, negra. Mucho ojo con esto. Pero no sobrepasarse con esto porque puede llegar a ser peligroso. Bien, lo primero que vamos a hacer es colocar un saltén y vamos a encenderlo. ¿De acuerdo? De acuerdo, ya tenemos esto encendido. Vamos a organizar esta parte por aquí. Veamos, hay que poner esto bien. ¿De acuerdo? Y vamos a empezar a calentar esto en un fuego bastante bajito. Como pueden observar, ya está totalmente encendido. Y lo primero que vamos a hacer es colocar el aceite. ¿De acuerdo? Y hacerlo muy despacio. Aunque haya agua, ahí es cuando se debe de hacer. ¿De acuerdo? Vamos a ver, un poquito de aceite. Tan solo unas 30 gotas. Bien, ok. Y vamos a colocarlo por todo el saltén. ¿De acuerdo? No sé si fue buena idea hacerlo cuando el saltén todavía no estaba seco. Pero no importa. Todo le va a dar sabor a nuestra increíble receta. Bien, colocamos esto por aquí. Ahora vamos a agregar la sal. ¿La sal, Alan? Sí, la sal. Colocamos exquisita sal en nuestro hermoso saltén. ¿De acuerdo? Wow, este saltén es increíble. Es bastante negro. ¿De acuerdo? Ya que la sal se empieza a cocinar, es importante agregar una taza de exquisita agua. ¿De acuerdo? Gratificante agua. El agua es saludable, chicos. Nunca olviden eso. Colocamos. ¡Oh, Dios! Increíble. ¿De acuerdo? Fascinante, sorprendente. Esta receta va a quedar totalmente increíble. Ahora, vamos a colocar lo que es el cubo. Vamos a ver. Colocamos un fuego bastante bajo. Y vamos a colocar el cubo. Bien. Y perfecto. Que se vaya cocinando. Que se vaya cocinando. Que se cocine. ¿De acuerdo? Esto va a quedar bastante exquisito. Ahora, agregamos el huevo. Vamos a ver. Tengo solamente una mano para hacer esto. Así que no me puedo equivocar. Vamos, Alan. Dale fuerte el cubo. ¡Oh, sí! Vamos, que se rompa. Que se rompa. ¡Oh, sí! Excelente. Tenemos ya el huevo en el cubo. Perfecto. Y vamos a colocar ahora más sal. Para que quede exquisito. Ahora, un poquito de azúcar. ¡Wow! La verdad, esta receta está fascinante, increíble, sorprendente. Esto va a quedar hiper mega delicioso. Y lo siguiente que vamos a colocar es café. Ok. Solamente cuatro granos de café. Perfecto. ¡Wow! Mi mano está quedando hecha miércoles, pero no importa. Y vamos a agregar lechuga. Claro que sí, pero solamente un poquito de la lechuga cuberta. Es bastante costoso. Y agregamos un poquito por aquí. Ahora vamos a mover. Cuidado, que esto está caliente. Pero falta la fórmula secreta de esta receta, que es la Coca-Cola. ¿De acuerdo? La Coca-Cola vamos a echar un poquito. Solamente, porque si no el cubo se vuelve negro. ¿De acuerdo? Solamente un poquito. Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Y vamos a ver, vamos a ver. ¡Oh, sí! Perfecto, perfecto. ¡Oh, no! Miércoles, ya me pasé. Se volvió negro el cubo. ¡Oh, Dios! Bueno, no importa, chicos. Esta receta va a quedar totalmente deliciosa. Ya de todas formas, casi está lista. Esto es una receta bastante rápida. Y vamos a mover con una cuchara suavemente. ¿De acuerdo? ¡Wow! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia como queda este cubo! Un poquito por aquí, un poquito por acá. ¡Wow! El olor es un poco fuerte, pero no hay nada de qué preocuparse, chicos. Sabe bastante bien. Vamos a probar. La verdad. ¡Uy! 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 Vamos a probar, vamos a probar. ¡Wow! Está increíblemente deliciosa. ¿De acuerdo? Vamos a apagar, que creo que ya esto está listo. Y esta ha sido nuestra increíble receta. Ahora bien, debemos de echar en un envase con mucho cuidado. Y vamos a ver. Tengo por aquí este envase cubo azul. Entonces, vamos a colocar todo lo que hicimos aquí, con mucho cuidado. ¿De acuerdo? Con mucho, mucho cuidado. Vamos a colocar esto aquí. Y perfecto. ¡Wow! Miren cómo queda el huevito rico. Esto está increíblemente fascinante. Es una receta para un speedcuber. Y esta receta, amigos, es la que va a hacer que tus tiempos sean increíblemente sorprendentes. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Esto está bastante delicioso. Se ve bastante rico. Y llegó el momento de probarlo. Así que vamos a degustar. Bien, ya tenemos la receta por aquí. Alan, ¿no la vas a probar? Pues claro que sí, amigo. Mírala aquí cómo está. Bueno, no la voy a derramar. Veamos. Ok, ok, ok. Aquí puedes ver mi receta. Y básicamente está humillando. Así que vamos a probar en 3, 2, 1. Está increíblemente buena. Claro que sí, amigo. Suscríbete. Esto ha sido todo por hoy. Dime qué otra receta quieres. Con un cubo 7x7, 4x4, 5x5, con un cubo gan. Te puedes hacer la receta que quieras. Y este caldito ha quedado bastante bueno. Perfecto para que mejores tus tiempos. Pues esto ha sido todo por hoy. Alan Cubo se despide. Y hasta la próxima. ¡Chao!